El 21 de septiembre se celebra la fiesta de San Mateo Apóstol. Como todas las fiestas de los doce apóstoles, las celebramos con especial solemnidad porque reconocemos todos que la Iglesia es, como la que hizo Cristo, una, santa, católica y apostólica. En la fiesta de San Mateo conviene recordar los datos que nos ofrece la misma revelación sobre el apóstol, pero también algunos detalles que la tradición nos recuerda. San Mateo seguramente es habitante de Cafarnaúm cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si nació allí. Suponemos, como lo indica la tradición, que nació ya en el siglo I de la era cristiana, se unió porque nuestro Señor Jesucristo lo llamó y Él, como dice en su Evangelio, lo dejó todo al grupo de los que lo seguían y murió mártir, decapitado, nos enseña la tradición católica, en alguna región, en algún pueblo de Etiopía, a donde se fue después de la resurrección del Señor a evangelizar, como lo hicieron todos. Salieron a cumplir el mandato del Señor, a los cuatro puntos cardinales, a anunciar con sus testimonios, pero también con su forma de vivir nueva, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que había venido al mundo en cumplimiento de las promesas del Padre y aquel de quien la humanidad todo lo puede esperar. De hecho, a San Mateo lo recordamos con una veneración especial porque es el autor del primer Evangelio. ¿Se acuerdan que los Evangelios son cuatro? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues el primer Evangelio está compuesto por él y muchos dicen que está a la base de los otros dos que se parecen a él, de Marcos y Lucas. Es como si él hubiera hecho un borrador, una especie de actas de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y enseñó y los otros hubieran conocido esos escritos para tomar de allí algunos fragmentos, organizarlos de acuerdo con sus memorias y ponerlos también en las obras ordenadas que conocemos hoy como los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio de San Mateo destaca un deseo muy grande que tiene este apóstol de agrupar los dichos y las enseñanzas de Cristo según los temas y así conocemos ese Evangelio por cinco grandes discursos, cinco grandes discursos que son enseñanzas que el pueblo escucha con muchísimo gusto, que además nosotros hoy encontramos absolutamente enriquecedores. Los cinco discursos se refieren a el reino de Dios, que comienza con lo que sería la Carta Magna del Reino, capítulos 5, 6 y 7, luego con las parábolas en el capítulo 13, el misterio del reino hacia el capítulo 10, aprovechando una misión de los apóstoles, el discurso apostólico, y así sucesivamente hasta el último de los discursos que muestra el final de los tiempos. Esos cinco grandes discursos estructuran el Evangelio. Más o menos quiere esto decir que cuando un buen lector trata de entender el Evangelio, ve que después del discurso siguen una serie de milagros, de hechos y de acciones, y si es atento, se da cuenta que en todo eso que ocurre, nuestro Señor Jesucristo muestra que lo que Él ha enseñado es perfectamente eficaz. Destaco además, dentro del primer gran discurso del evangelista, el asunto que corresponde a la manera de comportarse un cristiano. Si uno quiere ser discípulo de Jesús, en el primer discurso encuentra prácticamente lo que necesita. Y en particular en los primeros versículos del capítulo 5, las bienaventurances. Me han oído hablar de ellas en otras ocasiones, las hemos hecho objeto de nuestros encuentros de formación, de tal manera que quisiera insistirles a todos de volver a leerlas en Mateo 5, 3 a 10, esas ocho bienaventuranzas, para recordar lo que ya hemos dicho también en otras ocasiones, que cada una de ellas es como un autorretrato de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, quien más sino Él, es el pobre por excelencia, el que siendo Dios y teniéndolo todo en sus manos, quiso despojarse de todos para mostrarnos que por amor a la humanidad, Él podía inclusive renunciar a lo que más le podía pertenecer. Bienaventurados los que sufren o los que lloran, porque ellos serán consolados. Y es Él el que sufre de manera creativa por la salvación del mundo, Él es el que sufre por el pecado del mundo, por el suyo, por el mío, y que nos enseña a mostrar contrición. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, y Él es el que es dulce, manso y humilde de corazón. Es precisamente por su mansedumbre, por lo que Él es capaz de atraer a las multitudes, no por alborotos, no por cosas extrañas. Es porque Él es capaz de acoger a todo el mundo con serenidad, con sencillez, con bondad. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la justicia para Cristo es que se cumpla la voluntad de Dios. En todos los ámbitos, por eso la justicia en la Biblia es sinónimo de santidad. Los justos son los que llamamos santos. Y claro que esto incluye también el afán picante, como el hambre y la sed por la justicia en este mundo, por vivir nosotros relaciones justas con los demás y por promover relaciones justas en nuestra sociedad. La quinta bienaventuranza es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta sí que muestra el rostro de Cristo de manera prácticamente visible. Él es el rostro de la bondad de Dios que se asoma sobre el mundo para que nosotros entendamos que Dios nos quiere, que nos está esperando y que todo lo que nosotros hacemos, Él lo puede comprender. Menos, por supuesto, que viéndolo a Él y viendo su bondad, nos alejemos voluntariamente. La sexta dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cuál corazón podría compararse en limpieza con el de nuestro Señor Jesucristo? Todas las intenciones de Jesús son tan transparentes que las podemos incluso ver. En el corazón de Jesús solo hay dos amores, y ambos son absolutos, un solo absoluto, el amor del Padre y el amor de la humanidad. Eso es lo que tiene un corazón puro por dentro. Y por eso también en esta bienaventuranza queda clausurada la discusión sobre el alcance del sexto mandamiento, sobre los actos impuros. Solo la torcedura de nuestro corazón hace que nos recreemos con lo que son placeres ilícitos. En fin, la séptima bienaventuranza dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, como Él, que es el Hijo de Dios, y vino a sembrar la paz, a poner la verdadera paz, que no es solo ausencia de guerras o silencio de las armas, que solo puede hacer uno simplemente gruñéndole a otro. En la paz de Jesús lo que resplandece es la bondad, el conjunto de todos los sentimientos y propósitos honestos, la dignidad y la decencia en todas las actitudes, y la capacidad de no reproducir el mal, de dejar que todo lo malo, todo lo violento, todo lo polémico, todo lo sucio termine en Él, aunque duela, pero no reproducirlo en el mundo. Eso es lo que hacen las venganzas, los odios, las divisiones, reproducir el mal que sentimos. La octava y última bienaventuranza de esta lista es, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados, dichosos, los que cumplen todo el resto del programa, los que, por ser justos, por haber vivido todo el espíritu de las bienaventuranzas, son criticados, se burlan de ellos, en fin, viven situaciones complicadas. Pero Jesús entonces recuerda, renglón seguido, que los que vivieron así en la antigüedad también fueron perseguidos, y que Dios está con nosotros. Solo un abre bocas, para que ojalá muchos de ustedes, con ocasión de la fiesta de San Mateo, se den a una tarea que no es complicada ni difícil, leer el Evangelio de San Mateo, ojalá de corrido, quizá no en una sola sentada, pero sí, en algunos días en que se propongan leer un rato, un rato, tratando de entender, leyendo con paz, asimilando, de pronto, si tienen una Biblia de estudio, subrayando, viendo qué aplican a sus vidas, verán ustedes qué provecho tan grande, leer en conjunto un libro de la Biblia. Estamos acostumbrados a leerlos fragmentados en la Santa Misa, pero tenemos mucho más provecho a veces, cuando los leemos de corrido, con ánimo de conocer y comprender su mensaje. San Mateo nos ayude, nos asista desde el cielo, y Él, que dejó una vida de pecado, como consta en la Santa Biblia, radicalmente, para seguir y servir a Jesús, nos enseñe también a nosotros a dejar atrás todo lo que nos enreda y complica, y a seguir y servir a Jesús con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas.